Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día, ¿cómo les amaneció? Por aquí nosotros despertándonos, ya saben, tengo que hacer la cama Pero como nos acabamos de parar, no lo hemos hecho todavía o no lo he hecho todavía Porque bueno, dejamos ventilar ahí la cama Peter se está haciendo desayuno, estoy pensando a ver qué es lo que me voy a hacer Por cierto, le estoy diciendo a Peter que ya no quiero que pongamos los zapatos De este lado y cosas así de este lado A mí me hubiese gustado poner el mueble como ahí en esta partecita Como para que se vea, saben, cuando estoy grabando y se vea lindo Me gustaría, pero ahí eventualmente pues a ver qué voy a hacer Ya saben que en la parte de afuera todavía no nos estamos enfocando Así que ya será después Creo que no me estoy enfocada tanto allá afuera porque quiero pues más o menos terminar la casa primero Y bueno, ya saben, aquí tenemos las cortinas que después de desayunar Peter va a poner la escalera para yo poder guindarlo Perdón Así que voy a hacer eso Lo único es que me puse a contar los hooks Es que me hacen falta dos Pero estoy pensando es que lo voy a conectar El otro, voy a conectar O sea, uno que está allá lo voy a conectar con esto para que esté pegado Si no se ve bien, compro Lo único es que me da cosa porque solamente me hace falta dos Y normalmente vienen de paquetes muy, bastante pues Pero sí, ya quiero ponerlo para ver cómo se va a ver ahí la sala Que me está gustando Le pregunté a Peter que qué le parecía el cojín Dijo que estaba muy oscuro Creo que es porque él está acostumbrado a verlo así Pero pues esa es la idea, como que le doy toquecito Y por cierto ¿Se acuerdan lo del mueble? Miren cómo se ve el mueble Creo que cuando estaba arrugado no se notaba tanto Pero miren, estoy viendo una foto de Instagram De Studio Megic Y hay un mueble que ella puso Y está así también Yo creo que eso pues es normal Miren chicos, para que vean Ven el mueble Lo que pasa, yo creo que es normal Es porque tiene una faldita Pero cuando lo vi yo dije Ok, está bien No es que sea el mueble mío Sino que creo que es muy normal Oh my God Yo soy fan 100% de Studio Megic Miren chicos, yo en vez de ponerme a hacerme el desayuno Me puse a hacer o a preparar el lunch Porque si no lo preparo ahorita Entonces ya ven que luego nos toca comer otra vez ramen Y pues no Entonces nada Tengo la carnita aquí La sazoné con esta salsa coreana Que ustedes saben que me gusta mucho Y cebollita Así que lo voy a dejar reposar Ya saben que mientras más tiempo uno lo deje reposar Más rico Chicos, me tengo que hacer estas uñas Porque ahora están súper larguísimas Estos muebles de aquí me encantan Porque pues también ayuda a tener más storage Y poder guardar más cosas Y aquí tengo yo Todas mis cosas para las uñas En la parte de arriba Y aquí en la parte de abajo tengo Checheres, cualquier cosita Aquí Pero aquí en la parte de arriba tengo para hacerme mis uñas Así que me las voy a hacer Porque ya me toca Ya es hora Ya las tengo bien largas Y tengo que hacer una campaña Entonces quiero hacérmela Quiero arreglármela Y bueno, ya saben que hacerme las uñas Toma tiempo Pero quiero hacérmela Quiero recoger el estudio El cuarto Que quiero hacer como el estudio Quiero recogerlo y tenerlo limpio Para ya poderme Poner a armar cosas Vamos a ver si se da Porque bueno, ustedes ya saben cómo es la cosa Todas las veces que estoy aquí Digo que voy a hacer eso Pero es mi idea Y bueno, mi idea también es quedarme Yami no cree que me vaya a quedar Pero mi idea es quedarme Entonces bueno, vamos a ver qué pasa Pero voy a hacerme, como les digo Mis uñas Voy a estar probando unas pinturas de gel nuevas Ya las voy a mostrar Ahora sí les puedo mostrar outfits Con el espejo Ahora aquí Este es lo que pedí de Shea Que la verdad Me encantó todo Todo lo que pedí Esta es la franelita Este es el cargo jeans Que está súper lindo ¿Y saben qué? Este yo lo pedí en talla extra, extra small Y me queda perfecto Porque acuérdense que les digo Hay que basarse más que todo En el charge que ellos tienen Para poder agarrar la ropa Yo creo que O sea, este me queda Porque miren, me queda todavía flojo Pero No sé si Yo creo que extra small También a lo mejor me hubiese podido quedar Pero como este dice extra small Que es talla 2 Entonces por eso No mentira Que es talla 0 Perdón Entonces por eso fue que Lo agarré en extra small Pero ahí está Eso es Lo que vamos a poner el día de hoy Aunque no es que vaya a hacer Absolutamente nada Pero Pues para andar vestida en casa Y no andar En pijamas Y aquí me gustaría como Esta partecita Como Planchar un poco Porque a veces lo muevo Y se pone feo así Está bien, ven Pero también Me gustó Ya saben que Esto los agarré en Esto los agarré en small Y están bien Esta parte me queda bien Y de los brazos También me queda como yo quiero Que quede un poquitico Así como apretado Pero sí Este es el outfit Que pues vamos a cargar El día de hoy Se me había olvidado Por completo Que teníamos espejo Pero solamente Que está metido aquí Con todo este desastre Que espero poder hacer El día de hoy Y guindar este cuadro Aprovechando que Peter está acá Me gustaría que me ayude A guindarlo Yo puedo guindarlo Lo que me gusta Es que él es bien Como perfeccionista Entonces cuadra todo Y eso es lo que Pues más me gusta Pero nada Ahí está Outfit check Listo Voy a hacer ahorita Lo de las cortinas Porque es que Peter Se quiere poner a hacer Aunque él está esperando Que le llegue algo Pero él se quiere poner A hacer el Lo que él compró ¿Se acuerda? Para su camioneta Porque Como él se va para Orlando Y ya va a mover Las cosas del caraje Él quiere poner Cualquier herramienta Que él necesite En el carro ¿Me entienden? Entonces él lo quiere hacer El día de hoy Pero no Yo voy a poner esto Ahorita Para que podamos poner Las cortinas Y ya pues Hacerme mis uñas Que bueno Ustedes saben que Me voy a tardar bastante Porque Se lleva tiempo Peter es demasiado cute De repente me ve Y me dice You're so cute baby Pero bueno Vamos a poner esto Esto también lo compré En Amazon Les voy a dejar el link Por si pues Lo necesitan Para sus cortinas O algo así No sé si hacerlo aquí ¿Saben qué? Lo voy a hacer parada Porque No, mejor lo voy a estar Haciendo aquí Haciendo aquí Listo Ya se lo colocamos Ahí está Y miren Yo creo que conté mal O bueno No sé si es que Les puse menos a esto La verdad no lo sé Pero me sobró uno Así que Buenísimo No tengo que desconectar Ni uno con Ni uno Ya Peter está buscado La escalera Y lo vamos a montar Y ya les voy a mostrar Cómo sabe ver Con extra cortinas Bueno Me pongo de este lado Porque ya ven que Estamos en contraluz A ver cómo sabe ver Con Extra cortinas Porque sí Definitivamente le hace falta Porque les digo que Disculpen Ya saben Que esto Esto yo lo puedo Empujar más así Ven Allá va Que este quedó Ah este también se le Le pasó lo mismo Que al del cuarto Tengo que arreglar aquel Pero ven Lo empujo así Entonces queda así Entonces yo quiero Que quede Es que no lo ven Bueno Las cosas que yo quiero Que quede Más Como aquí Ven Y entonces yo lo tenía Como les digo Más separadito Porque también lo puedes tener Más separadito Bueno es imposible Mostrarles Pero yo lo tenía Así más separadito Pero tú lo puedes Unir más Ya en la noche Ya en la noche les muestro Mejor Miren Ven Aquí Ah aquí se ve mejor Ven Tú lo puedes pegar Un poquito más Y queda así Pero yo quiero que Tenga un poquito Más Esa es mi idea Listas Las cortinas Chicos Pero En estas tuve que hacer Algo un poquito Diferente Es que estas son Un poquito diferentes Y lo que tuve que hacer Es coserlo Por acá Porque Me estaba quedando Esta parte Que se veía Se lo voy a mostrar Ya del otro lado Y también Como yo estuve Uniendo las Dos Las dos cortinas Aquí tenía un gap Que se lo hubiese mostrado Pero no la pensé Aquí queda un gap Y miren Como si fuera Una sola cortina Chicos Aquí hacemos De todo Y si no sabemos Cómo hacerlo Buscamos la manera De cómo hacerlo Así que Me encantó Ahora sí Porque si me estaba Molestando Como que aquí Se le veía La otra No es esta Perdón Se le veía Como las dos cortinas Unidas Y se veía fea Y me estaba molestando Que esta parte Se estuviese viendo Ya los voy a mostrar Como para que ustedes Tengan más o menos Una idea De lo que les digo Porque del otro lado Yo dije No lo voy a hacer Del otro lado Porque no se ve Pero ahorita Que estaba aquí O sea abajo Se ve Déjenme mostrarles Para que vean Y ya ustedes Ustedes me entenderán Pero oh my god Ahora sí Se ve espectacular Porque les digo Que no lo estaba Amado Miren aquí también Ya lo hice Porque obviamente Este es el lado Que las personas Pues verían También lo conecté Acá Quedaba así Miren De este lado Y de este lado Y eso se ve horrible Entonces Yo dije Lo voy a dejar aquí así Porque Porque aquí no se ve Que está esta pared Pero no chicos Nada que ver Si se ve Así que lo voy a arreglar Y ahora sí chicos Se los tengo que mostrar De esta posición Porque ya ven Que estamos en contra de luz En la noche Se lo muestro mejor Pero ahora sí Ahí quedó Como tenía que quedar Pero Peter va a bajar Ahorita A la caja del árbol De ahí Del ático Y lo vamos a poner En el otro ático Que está en el closet De nosotros Y bueno Vamos a guardar aquí Porque ya le dije a Peter Si no movemos aquí Estas cosas Se va a ir a su Man cave Eso fue lo que le dije Ajá Sí señor Pero lo que pasa Este ático Es como más pequeño Dijo Y no se puede poner Tantas cosas tan pesadas Entonces le voy a decir Que meta por lo menos Esto ahí Y Ah necesito sacar eso Para meter Estas otras cosas de Navidad Eso es lo que voy a hacer Ahorita Espérense Chicos estoy aprovechando Que la escalera está aquí Voy a aprovechar A limpiar las lámparas Aprovechando que la escalera está aquí Estamos aprovechando Que todo está aquí Y Que la escalera está aquí Perdón Y bueno Ya metimos El árbol Las cositas Pero se me quedaron varias Se me quedó esa cosita blanca Bueno no Esa la dejé Porque a lo mejor Si quiero decorar Y se me olvidó Esto Así que Nada Eso lo voy a meter En el closet Pero sí voy a limpiar Aquí rapidito Porque voy a hacer Ya de Reforzar Así que voy a limpiarlo Ya ando cocinando Chicos Aquí afuera Bueno adentro estoy haciendo Los vegetales Sé que esto es Una controversia Para todo el mundo Que cocine afuera Pero A mí personalmente Me gusta hacer cosas Así Por lo menos Adentro estoy haciendo Los vegetales Estoy salteando Cebolla Normalmente las cebollas Si las hago aquí afuera También Pero como a mí Me gustan aguaditas Estoy dejándolas así Como a fuego Bien lento Reposar Y aquí me las quema Mucho Entonces por eso Estas las estoy haciendo adentro Pero normalmente las haría aquí Pero aquí hago puras cosas así Que haga que la casa huela mucho Pero yo sé que muchas personas Están así como que Oh my god Que loca Pero bueno Ya estoy haciendo aquí Los vistecitos Y ya les muestro Lo que vamos a comer Lista la comida Ahí está Los vegetales La de pirita Así que se están comiendo ¿Cómo se dice baby? Buen provecho Todavía no me he hecho las uñas chicos Tengo que ponerme a hacer eso Pero les quiero mostrar Mi paquetico Que me llegó Los fuimos a buscar Oteyami y mi suegro Y son mis sartenes Creo que les había comentado Que había ordenado unos nuevos Porque mis otros sartenes Se habían puesto Feos ya Y luego me puse a pensar Que me gustaría Como también un pot Pero pedí solamente sartenes En esta ocasión Les voy a mostrar Uh Vamos a ver Cómo es esto Porque miren Ahorita se está utilizando Mucho Sartenes Que O sea Son diferentes sartenes Pero utilizas la misma manga Y Personalmente A mí no me gustan esos Porque a veces Te estás cocinando algo Y como que quieres moverlo rápido Y entonces Tener que estar ahí cambiándolo Y después se te está quemando Y después andas apurada Y quieres moverlo Y te quemas Para mí personalmente No siento que eso sea muy práctico Así que Por eso no me gustan Y espero que este no sea así Creo que este no es así Espero que no sea así Porque si no Lo voy a terminar Devolviendo Ay No me digas que este es así Bueno Dejen ver Yo creo que no Debería ser así Ah no No es así Uno se lo pone Las mangas esas Se dicen mangas ¿Verdad? Pero pues sí se dicen así Vienen los tres Que uno mismo se lo pone Y vienen aquí Los sartenes Miren Miren qué lindo Y miren el color Es como Es como Bronce Pero es como Marrón Están súper súper lindo Pero sí Uno se lo pone Y bueno Según es de granito Y pues según es mejor Que utilizar teflón Yo creo que la cosa En realidad es Tratar Yo por lo menos Soy una persona Que yo no utilizo Como tenedores En mis sartenes Nunca Nunca utilizo tenedores A menos que sean De aluminio Stainless Esos que sí se pueden utilizar Pero normalmente Yo nunca utilizo tenedores O cosas que puedan rayar Mis sartenes Porque ya con rayarse Pues Lo jodiste todo Entonces nunca utilizo Entonces viene Bueno déjenme mostrarles Ahorita Viene este Así Viene este O sea el grande El mediano Y viene por acá Este que es El chiquito O sea vienen Tres Y creo que el precio Está bastante bien Bueno me parece a mí Creo que me costó 40 dólares Y vienen aquí Los tres Me parece que está Bastante bien Y Me gusta el color Está lindo Pero sí Les tengo que poner la manilla Y me gusta mucho Es lo que les digo Porque con mis otros sartenes Solamente me vino Me vinieron como dos grandes El que les mostré Que se me dañó Y ya Y de resto me vino El chiquito El pad chiquito Y un pad grande Como para hacer sopa Pero me hacía falta Más como De diferentes tamaños Porque a veces Si quieres hacer Como un huevito nada más Puedes utilizar el pequeño Y así Y pues me hacía falta Porque les digo Solamente tenía ese El que se me dañó De ese tamaño Y los otros que tengo Que son los negros Peter a veces los usa O lo usamos a veces Pero es porque No tengo otros Pero esos normalmente Son como para utilizarlos Afuera Voy a ponerle esto Rapidito No sé cuál es cuál Miren Miren qué linda la manga Ahí está No sé si al ponerle Uno a estos Vaya A durar La cosa O se va a aflojar Más rápido De lo normal Que uno le tenga Que estar poniendo Los tornillos La verdad no lo sé Ahí les contaré Después Pero la verdad Me gustó O sea Me gustó el precio Me gustó que Bueno Ah miren Viene con el destornillador Perfecto Me gustó Como les digo El precio Me gustó Se siente chévere Y tenía muy buenas reseñas Así que Ya saben Todo lo que les muestro Se los dejo abajito En mi caja De información Por si están interesados Pero déjenme ver No estoy segura Si todas Todas las Estas Las mangas Estas son del mismo tamaño A ver Esta Ok Esta es chiquita Entonces esta va En la chiquita Voy a ponérselas Y se los voy a mostrar Listo chicos Ya se los puse Ahí están Miren que lindo se ve Espero Bueno Vamos a ver Que tal va a ser eso Lo bueno es que Uno se lo puede ir apretando Y creo que Todos los sartenes Bueno no todas Hay algunos que no vienen Así que se los deje De destornillar Y yo creo que Es un poquito mejor Pero la misma De estos también Tú lo puedes Puedes apretar Así que bueno Vamos a ver Cuanto me es dura Me gustó el precio Me gustó el color Me gustó Que vienen los tres Y que se los dejo abajo Lo único es que Quiero ver Porque Si yo no me equivoco Yo creo que En las reseñas Ya va Es que estaba buscando Mi teléfono Y ahora tengo Esta notificación Si no me equivoco A ver Dejen ver Si miren A mi no me vino Con tapa Y yo me acuerdo Perfectamente Que yo vi Que las personas Lo pusieron con tapa A menos que yo Haya agarraba El que no es Ah Que inteligente soy Es que yo elegí El de sin tapa Bueno Normalmente Es que esta es así Uno no necesita Como tal Tapa Tapa Y bueno Yo tengo ahí Muchas tapas Así que no importa Lo voy a dejar Pero sin tapa Me costó 45 Y con tapa Cuesta 59 Pero no me había dado cuenta La verdad Pero bueno Ahí está Chévere Voy a ahora sí Hacerme estas uñas Pero déjenme mostrarles Y rapidito Estas pinturas de uñas Súper chéveres Que me estuvieron enviando Dejen ver Déjenme sacar esto aquí Para no ser un desastre Miren Ahí está Miren Estas son las tonalidades Que estuve eligiendo Y estas son De la marca Nail Reserve Los Ángeles Entonces Estuve agarrando Este Que es una tonalidad Como Cafecito Bueno Ya saben De mis tonos Bien lindo Agarré este Que es como Un rosadito Clarito Agarré este Que es Miren Un café Como el color Que ando ahorita Agarré uno Vino tinto Que es como El que cargo Ahorita La verdad Me gusta bastante El color así No me gusta Que sean ni tan oscuro Ni tampoco Tan Tan clarito Así que agarré uno Agarré esta tonalidad Como un color piel Agarré Blanco Bueno Este creo que Si no me equivoco No es blanco Blanco Sino que es como Ese blanco Medio transparentoso Ese es el que voy a estar Utilizando Y agarré Este otro Que se parece Un poquito a este Pero en realidad Son un poquito diferentes Este es como más clarito Y este tira Un poquito más oscuro Así que esas son Las tonalidades Que estuve agarrando De Nail Reserve Vamos a estar utilizándolo Y ya les voy a mostrar Como quedan Están súper lindos Así que muchísimas gracias A la compañía Por enviármelos Vamos ahora sí Hacernos estas uñas Me terminé de hacer mis uñas Me las hice de este color Súper lindo Utilicé Esta tonalidad Blanca ¿De dónde está? Utilicé La blanca Y le puse Un toquecito Del rosadito Quedó súper lindo Pero vamos De salida Por eso me puse esto Vamos a ir a Déjenme Me tengo que poner los zapatos Vamos a ir a Tracena de San Valentín Y bueno Vamos a ir también Con Yami Mi suegro Mi baby me va a llevar Hoy Porque bueno Ir el día Imagínense Va a estar así Va a estar súper lleno Y aparte Queremos ir hoy Porque como hoy es domingo Y está el Super Bowl Pues no va a haber Absolutamente nadie Entonces vamos a aprovechar Y bueno Me puse las chaqueticas Cargo mis zapaticos Y voy a ir así Porque apenas acabo de terminar De hacerme las uñas Voy a dejar este desastre Pero ya nos vamos Porque ya nos vinieron a buscar Venimos a comer A nuestro restaurante favorito ¿Cuál es? Texas Roadhouse A mí Y mi suegro Texas Roadhouse Seguramente No hay que esperar Oh si hay gente Más o menos Miren a mi suegro Miren a mi suegro Es el saro Miren a mi suegro Miren nuestro favorito El pancito Ahí llegó la comida Esto pidió pibri Esto es para lo que pidió Yami Y mi suegro pidió Puerco Ya llegamos a casa Chicos Y miren el montón De pan Que nos dieron Nos dieron Creo que seis Media docena Algo así Y nosotros teníamos Dos extras Y nos los trajimos Así que mañana Voy a tener Para desayunar Como pueden ver Me salí De bañar Chicos Pero estoy buscando Mis chanclas Y aquí no está Mañana Vamos a hacer Este Estudio Sí porque sí señores Dejé un desastre En la mesa Chicos Mañana lo voy a recoger Porque ya vamos Para el cuarto Vamos a secar Esta melena Y ya a mimir Porque estamos Cansados Vente papá Comimos demasiado Estamos Pero cansadísimos Pero nada Me voy a despedir De ustedes Gracias Como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Yo me voy a pasar Bueno creo que Me voy a recostar así Y si me queda mojado Voy a usar mi máquina Esa Pero por los momentos Nada Me despido Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus lindos mensajes Siempre La verdad se los agradecemos muchísimo Como siempre No se vayan sin comentar Aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que eso Me ayudaría muchísimo Les mando un besote Y donde creen que estén Y nos vemos en el vlog de mañana Bye